muy buenas gente soy croat y volvemos una vez más con destiny y el rey de los poseídos en la expansión estamos y la verdad que mola mucho por ahora es mira que solo he hecho una misión bueno misión no he hecho una misión y luego en el vídeo anterior hicimos lo de la subclase que también estuvo muy bien en el que tuvimos que buscar primero matar a un vex raro que tenía daño de arco y luego rezar en la tormenta para imbuirnos del poder del rayo ya lo tenemos ya lo tenemos y es esta subclase que está muy muy bien muy bien es muy dps faltará falta conseguir todas las habilidades por supuesto que es lo que vamos a estar haciendo en estos vídeos o sea no me la pienso quitar he pensado ir subiendo la poco a poco cumpliendo los contratos y toda la pesca pero lo vamos a jugar con ella y qué vamos a hacer pues vamos a hacer nos vamos a ir a la tierra y vamos a hacer esta misión de aquí que era la de la que nos pidió él el cazador este cómo se llama de los textos de nada me acuerdo joder de los exploradores puede ser están los titanes los hechiceros y los otros que ahora no me sale el nombre pero bueno el jefe de esos y que nos dijo que buscamos en el en el cosmódromo un motor especial para la nave y que nos ayudaría a llegar hasta el crucero del rey de los poseídos vamos a hacer esta que es al hijo de que hay de que debe ser como se llama el tío ese y es sube por un sube por una nave colonia en el cosmódromo en busca del alijo perdido de caite vale nos metemos y la hacemos a ver qué tal estar a ver qué tal está el nivel ahora todos los todos me han gustado a todos me han gustado bastante no es que haya hecho una barbaridad todavía de la expansión pero los que los que he hecho un par de ruta tenía un padre después de todo se llama orix y ha venido a matarte no lo dejaremos controla a los poseídos desde un acorazado cerca de saturno pero no podemos acercarnos sin un motor sigiloso por suerte para nosotros escondí uno en lo alto de una antigua nave colonia antes de dejarme atrapar por la vanguardia como sabes que todavía sigue allí más vale que lo esté no sobreviviréis al acorazado sin él vale pues tenemos que contar el motor wow los poseídos han venido a verme joder déjame adivinarlo cuatro brazos lleva una capa y huele fatal caídos no poseídos pensaba que tendríamos más tiempo como está el asunto eh y cabrones ahí arriba muertos me están tirando cositas ahí tiene que vale matamos poseídos de aquí también cumpliremos digamos la misión que nos han dado joder cómo está esto y claro tampoco ahora no tengo tanto movimiento como antes porque tengo la misión a media fe lo del muérete ya tengo lo del contrato a media fe lo del contrato no en la subclase que me estoy liando yo solo claro estoy con los bichos tengo que esconder porque me están dando de todos lados eh me están dando de todos lados eh a ver cuánto va a durar eso está casi muerto ya por aquí hay algo de esto Mueve Ahí, ahí también Vale, vale, vale Estoy consiguiendolo poco a poco Tengo que tener cuidado con esto Mueve Vale, cojo esto y sigo para adelante Vale Está todo destrozado Esta gente está muy loca ¿Es grave? Se ha hecho polvo todo Está lleno de poseídos luchando contra los caídos La tierra va a parecerse a fobos Si no encuentras ese motor sigiloso Hago lo que puedo Sí, que objetito Oh, muy bien Me quedo pillado Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ya está Ah, no Ahí queda otro Se ponen al escudo y luego sale Del escudo, él solito Por su cuenta Vale Por aquí Aquí es donde hicimos el primer asalto No sé si os acordáis Hace ya tanto tiempo Bien, vais a llegar a la puerta de una cámara Hay un truco para pasar Avisadme cuando estéis allí Hace tanto tiempo Que fue la... Bueno, Destiny no Pero la beta de Destiny fue la primera serie Hubo en el canal La puerta ya está abierta, Kate Estamos dentro ¿Y las granadas de flujo no detonaron? Tengo que salir de esta torre Jeje Vamos por aquí Yo creo que son como condenados ¿No? Sí, 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 sí Vaya que sí Son como condenados De la colmena de estos locos Que te atacan cuerpo a cuerpo Ahora, por aquí no hay nada Para adentro ¿Qué probabilidad hay de que el ascensor siga funcionando? Estamos subiendo Kate ¿Cuándo fue la última vez que usaste este ascensor? Calma Funciona bien Pero prepárate por si hay que resucitar, espectro Jeje Mira cómo está esto Qué guapo Mira qué pedazo de vista Desde esta altura detecto lecturas de energía de poseídos por todo el cosmódromo ¿Sabes? Estaba aquí buscándote cuando llegaron los primeros grupos de caídos Empezó con un esquife Unos meses más tarde el cosmódromo era suyo Los poseídos lo han conseguido en cuestión de horas ¿Cómo encontramos tu motor sigiloso? Hay un puente desde la torre hasta la nave Tarde días en hacerlo funcionar Es un poco inestable, así que cuidado Kate ¿Alguien ha movido el puente y destruido los controles? Sí, los caídos Probablemente intentan quitarse de encima a los poseídos Probad a ver si podéis redirigir la energía Sigue habiendo una transmisión activa que viaja por esas tuberías de encima Si encuentras el origen, puedo parchear el circuito, guardián Una vez que el puente funcione Mi alijo está en la bola de lo alto de la nave colonia Seguimos esperando que nos des más detalles de tu plan genial, Kate Un segundo, guardián Vamos a ver si por aquí había algo Vale, para arriba, para arriba, para arriba Vale, ¿verdad? A ver, ¿me he perdido o qué? No, no me he perdido Ah, no he llegado Y me he pegado Ahí Ahora se moverá el puente este, supongo Mira, pedazo de vista, ¿no? Vale, ya estoy aquí Eh, el puente ya se mueve Subid a lo alto de la nave colonia, donde escondí el alijo Y mucho cuidado en el puente Mira, eso Eso de ahí, este cachito de aquí, creo que es otra zona de PvP Donde hay un montón de contenido Creo Vale, como que se ha caído Qué guapo está todo Me encanta Vale Por aquí Por aquí, aquí Me he pegado una opción Vale Y aquí voy a tener que saltar fijo ¿Se te ocurre por dónde podemos ir? Sí Arriba Sí Me van a recargar, cabrones Me van a matar Me siga así Me matan Vamos, siga así Me matan Bueno, aún no estábamos en Rollos de estos De reaparición ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, tira para arriba Ah, tiene que ser por ahí A ver A ver Ahí Coge eso Wow Tiene que subir Por aquí Ahí Muy bien Ahí hay una puerta La puerta Cogeo Cargada Cargada Dale, dale, dale Es que también me molestes a mí Los caídos normales me molestan tan bien Pero ¿por qué? Si tenemos que hacer un frente común Vale, se ha mejorado esto Vamos a hacer un frente común No pelear Hay que ser bueno No puede ir No Pero si Tiene que ser bueno Sí No Pongo Por ahí Supongo No me hace mucha gracia ir por aquí, pero bueno No mires hacia abajo ¿Por qué? Ey, qué chulada Sí, sí, sí Qué chulada, pero muévete Voy con el cargador, eh Vale, caña, ya ¿Qué es eso? Vale Vamos Vale, por aquí ¿Por allí o por allí? Por aquí no hay nada ¿Qué por allí? Buah, el radar me dice que hay por todos lados enemigos A ver No me mueres Cabrón Marín, cabrones, ¿dónde estáis? No os escondáis de mí Ahí está He visto Toma, petardazo, te has llevado Vale, ¿para dónde? Para allá Pues subimos Un poco rápido Guiado No sé Yo tengo un poco de vértigo Yo voy Lo someteré a mi voluntad Venganza para Crota Toma ¿Dónde estás ahora? Ay, 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 ay Me están dando por todos lados ¿Me he matado yo solo? Me pregunto Me pregunto si me he matado yo solo Me lo pregunto Bastante preguntado Toma, 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 toma ¿Dónde estás, cabrón? Te veo ¿Dónde estás, cabrón? Póndete Póndete ¿Cómo está el asunto? A ver tú Dale, aquí, dale Me escondo Carga ¡Vale! ¡Saca asustada! ¡Madre, cabrón! Joder, con el sitio Esa cosa parecía bastante cabreada No, ya te digo Alex todavía debe de estar resentido con nosotros Ya sabes, por matar a Crota Vale, ¿dónde está? Las cosas no van a resultar más fáciles en el acorazado ¿Habéis encontrado mi motor sigiloso? ¿Seguro que sigue aquí? Es como todo Hay que saber dónde mirar Introduce la frecuencia 5982, espectro A ver, ¿dónde? Ahí Ahí está Los mejores escondites Siempre están a la vista Enviádmelo por teletransporte Y lo prepararé Hacedme un favor Si encontráis algo que haya escondido Dejádmelo para mí Habrá tesoro de sobra para todos En el acorazado Vale Nivel pasado Y Hemos subido nivel A lo mejor hasta hemos conseguido alguna habilidad nueva A ver, ¿qué me das? Y las gracias Si es que Si es que La putada es que hagamos muerto Es que claro En esta Me da cuenta que en esta Subclase No tengo escudo Normalmente tenía un escudo Yo ¿Por qué no tengo escudo? Pero claro Hasta que no vaya mejorándola Pues suele decir No faltarán cosillas Es normal Es normal Porque no es mi nave esa Mantenimiento pendiente Solicitando confirmación visual Si, ese es el último A vapor Confirmado Interesante tecnología ¿No es esta la nave de Eris? ¿Lo es? Sabes, eres un artista Ni siquiera se ve la unión Genial Pero Zabala autoriza todas las salidas Debo informar de que la dejo despegar ¿Viaje turístico? Vale ¿Qué tal? Una operación no aprobada Con tecnología de sigilo Para Infiltrarnos en un acorazado En los anillos de Saturno Inutilizar su armamento Crear una zona de teletransporte Y enviar a la caballería ¿Y qué tal vuelo de prueba? Aquí te espera Para cuando estés listo ¿Yo? No me subo ahí Ni loco También vamos a tener nave Nave nueva No sé por qué me da esa sensación Vale Vamos a mirar estas cositas Mejoras de fusil Esto seguramente lo cambie Dentro de nada Pero ¿Esto qué es? Pero Cañón automático Vale ¿Esto qué hace? Probidad de rellenar el cargador De esta arma Cuando estés gravemente herido Bueno Por ahora me estoy pasando Medio juego gravemente herido Vale ¿Y aquí qué me han dado? La segunda granada Una granada que genera Una tormenta de truenos Concentrada Esta que hacía Periódicamente a los enemigos Vale Daña periódicamente Voy a probar esta Vale Dentro de poco tendré Esto se está subiendo ya Alcanzo A ver Vale Aquí Me manda cositas Pero creo que nada Que a mí me venga bien Luego lo miro A ver Vamos a elegir destino Y tenemos que ir Tenemos esto Ah vale Tenemos esta misión de aquí Que es la de El acorazado Y esto de aquí Que es Lo que me dieron Los Lo diré Los de Esta Creo que es Sí Lo que es Que tengo éter Y Éter caído Y éter plagado Y aparte de eso Me faltaría un objeto curioso Que no sé Donde coño se consigue Y matar Campeones caídos O sea Matar dos campeones caídos Vale Para matar Lugartenientes poseídos Con una escuadra Para invocar a campeones O sea Tenemos que matar A lugartenientes poseídos Con una escuadra Para invocar a campeones Búscalos en la división En el observatorio Y en la base Del lanzamiento del cosmódromo O sea Tenemos que ir a buscarlos Bueno Por lo demás Es matar caídos Y Plagados Y conseguimos Un poco de reputación Un poco de reputación De dos de ellas O sea De la casa de juicio Y de la ira De la reina Y experiencia saco Y a lo mejor luego Incluso me dan Un objetito O algo No tengo estas de aquí Y tengo estos contratos Que tengo que completar todavía Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Espero Espero que os haya gustado A mí sí Me ha encantado Sobre todo el vídeo del final Ya sabéis Dale like Si queréis Suscribiros Si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo Si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós